Chayate que tíate, pinza rosa hasta el tíate, pinza rosa hasta el tíate. Amorosa palomita, amorosa palomita, ¿dónde estás que no apareces? ¿Dónde estás que no apareces? ¿Por qué no te iba a verme? ¿Por qué no te iba a verme? ¿Por qué no te iba a verme? ¿Por qué no te iba a verme?